Es un sonido ¡Ay no puede ser! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Otra vez? ¿Otra vez pasa lo mismo? Primero un mamú y ahora un rinoceronte Ok, habitantes del planeta gamer ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos A un nuevo gameplay, le voy a meter Un supositorio en las nalgas ya, basta Basta de que me estén atacando Justo cuando estoy haciendo presentación del video Dame tu piel, dámela, te caes con la piel Ahora para que se te quite Bueno, no sé ¿Por qué les gusta atacarme cuando estoy Haciendo la presentación de los videos? Pero bueno, ¿Cómo se encuentran El día de hoy, habitantes del planeta gamer? Vamos a continuar en el punto Donde nos quedamos en el episodio anterior Y bla bla bla, a ver Alguien viene, alguien viene por aquí ¡Uh! ¿Sí? ¿De veras te atreviste? ¿De veras te atreviste, desgraciado? ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, puro! ¡Muérete! ¡No, no, no, no! No, 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 primero empiezas de agresivo Y luego te quieres escapar No puede ser eso Eso no puede ser Permítanme, ahorita continuamos Donde nos quedamos en el episodio anterior Nada más denme chance De matar a este señor Tiger Que vino a atacarme No sé por qué Carajos, tendrá caca en el cerebro No sé ¿Qué le ocurre? Pero bueno, ya me desquité ¿Ustedes también lobos? No me digan que también quieren ¿También quieren un poco de mí? No, ¿verdad? Ustedes no Bien, en vista de que los lobos son tranquilos No andan agresivos Ellos sí Tienen más respeto por su vida Que el rinoceronte Hasta me cansé Hasta me cansé Es que no entiendo por qué Lo últimamente les ha dado por atacarme Justo cuando voy a hacer la presentación de los videos Me atacó un rinoceronte Me atacó un tigre de dientes de sable Pero salimos victoriosos Grito de la victoria para nosotros dos Ahora, ¿cómo curo a Tiger? Le tengo que dar de comer una carne Para que se aliviane Para que esté al 100 Lo necesito al 100 Para la misión Que sigue Porque continuamos donde nos quedamos En el episodio anterior Ahora sí, lo digo completo En donde se suponía que tenía que hacer una misión ¡Ey! Ven para acá, Tiger ¿Por qué te vas? Tenía que hacer una misión del chamán ese Que está allá El chamán Tensai Pero no la alcancé a hacer Por falta de tiempo Pero en este episodio Pues, obviamente Nos vamos a ir hacia allá Y vamos a hacer la misión completa Que creo que tiene algo que ver con los Isila Con los caminantes del sol o del fuego O como se llame La máscara de Krati Eso De eso se trata Tengo que conseguir la máscara de Krati A ver mi chamis A ver ese mi chamis ¿Dónde estás? ¿Qué me tienes preparado para el día de hoy? Entra en la caverna sagrada Y roba la máscara de Krati De Krati Ok Voy a robar la máscara de Krati No sé si puede entrar junto con Tiger Creo que no Igual y sí A ver No Voy a entrar a patín Porque luego Tiger Podría delatar mi posición Así que Vamos tranquilos Tranquilos Aquí a la cueva Roba la máscara de Krati Supongo que voy a tener que hacer una travesía Cansada De esas exhaustivas Largas Y necesariamente largas En las que lo único que tengo que hacer Es conseguir la máscara de Krati Y ya Pero ahorita por lo pronto A ver es por acá abajo Nadale Nadale Espero que ese pececito que se llueva allí No sea una piraña Porque Tengo mucho respeto por mis partes nobles Y Si es una piraña Capaz que salgo eunuco de este sitio Salgo castrado Así que Vamos tranquilos No provoques a las pirañas Eh Takar 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 Roba la máscara de Krati Ok Allá está la máscara de Krati Pero también hay un montón de Isila Por el territorio Miren Allá hay uno Aquí hay otro adorando la máscara Tiene trompeta Bueno Tiene cuerno O como se le llame esa cosa Por allá tenemos a otro caminando Muy feliz Aquí tenemos a uno subiendo Jejeje Muy feliz también Y creo que ya son todos No sé A ver Ahora Ya que los tengo en la mira A la mayoría de ellos Llega el momento De Buscar el camino más rápido O el camino más Efectivo Uy Tiger aquí estás Jejeje Se vino nadando Tiger De veras Serás tan tonto Tiger Que te viniste nadando hasta acá A ver Ahí está la máscara Pero lo primero es lo primero Matar al tipo ese que está allí ¿Cómo lo mato? ¿Cómo lo mato? ¿Se va a asomar? Creo A ver Vamos a subir por aquí Por donde se estaba subiendo este tipo Aunque primero Yo creo que podría matar A ese de allá Le voy a apuntar con el arco doble Porque igual Está más canijillo No No me dejó No me dejó por la buena Así que Voy a irme tranquilo Tranquilo Igual Híjole Podría mandar a Tiger A que haga desastres Por aquel sitio Y distraiga a los Isila Mientras que yo me infiltro de este lado Tigre Ya lo vieron Ya vieron a Tiger ¿En dónde estoy? A ver No entiendo ¿En dónde estoy yo? Estoy aquí Pero A ver Subí Y el camino debe ser por este lado Aquí tengo A un tipo En la mira Y a mi izquierda Tengo a otro Uf Esto va a estar un poquito más complicado De lo que yo esperaba Son más enemigos De los que tenían la mira ¡Ah! Tiger ya se lo pide ¡Bien hecho Tiger! Te lo acabas de botanear Ese es mi tigre señores Ese es mi tigre Ese es mi tigre ¡Híjole! No le di No le di No le di A ver Si con esa No, no se murió Con ese Tampoco No, no, no No me vean Por poco Por poco Y me veía No, si ya me vieron De hecho De hecho creo que ya me vieron ¡Híjole! Tiger vete por esa chava Ándale Lárgate por ella Bien Tiger se encarga Yo aquí puedo estar tranquilo Porque Tiger se encarga de De ella Así que ¡Uf! Ya llegaron por acá los agresivos ¡Ande! Se acabó El del cuerno es el que me preocupa más De hecho Porque si le llama a sus amigos Podría verme en problemas Pero ahorita por lo pronto Lo que voy a hacer Va a matar a estos Limpio Un trancazo limpio y conciso Hay uno acá de este lado Pero no lo alcanzo A ver bien ¡Uh! Ya te vi ¡Adiós! Bien Tiger creo que mató al del cuerno ya Creo que Tiger ya se echó al del cuerno ¡Uh! ¡Uh! ¿Tú de dónde saliste? Falta uno Falta uno ¡Oh! Mira ese Tiger es rápido Se teletransporta por todos lados ¿Va? Mata uno Y regresa bien feliz el Tiger Mata a aquel ¡Anda! Yo te envío Yo te elijo Tiger Ahora voy a ir caminando por acá A ver si no me ven En lo que Tiger los distrae Voy a tratar de avanzar por este lado A ver si logro llegar hasta donde están ellos Alguien viene por acá Abajo Creo ¡Ve el Tiger nada más la matanza que está haciendo! Yo ni siquiera tengo que gastar energías A ver Bajamos por aquí ¡Jole! No, no, no Estoy cometiendo un error Ven para acá Y Tiger Creo que ya se está poniendo demasiado valiente el Tiger Vamos a sacar Una colmena de estas ¡No te bajes! ¿Pero por qué te estás bajando, mono? No me digas que le van a hablar al del cuerno ¡Jole! ¿Quién llegó aquí? ¡Me lleva! ¡Me lleva! ¡Me lleva! ¡Eso, Tiger! ¡Métele uno! ¡Métele uno! ¡Bien, Tiger! ¡Tú sí sabes! ¡Bien! ¡Bien, Tiger! ¡Tú y yo hacemos buen equipo! ¡Toma una carne! ¡Te la mereces! ¡Te la mereces! Ahora sí sacamos un arco ¡Vete por ese! ¿Qué? ¿Pero qué hice? ¡No, no! ¡Qué tonterías estoy haciendo! ¡En serio, eh! Me lancé la colmena a mí mismo Y por si fuera poco Tratando de escapar de ella ¡Me caí! ¡Uh, cúrate, cúrate! ¡Rápido! ¡Híjole! No me voy a alcanzar a curar No me voy a alcanzar a curar No me voy a alcanzar A curar Aquí, rápido ¡Anda! ¡Muere! ¡Cúrate otra vez! ¡Sí alcanzas! ¡Sí alcanzas! Yo sé que sí alcanzas, mono Te curas Acá, tranquilo Me voy a poner en lugar estratégico ¿Alguien viene? ¿Alguien viene por acá? ¡No me atinaste, idiota! A ver ¿Qué? Pero ¿Pero por qué? ¿Se me rompió el garrote Y no sacas el otro? ¡Toma! ¡Toma! ¡Garrotazo limpio! ¡Bien! ¡Bien! ¡Por si te quedaron ganas de más! ¡Toma! 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 ¡Que se me va a romper el garrote! ¡Me vale! ¡Esto es venganza! ¡Oh! ¡Estoy lleno de De adrenalina! ¡Esta adrenalina cavernícola! ¡Que te dan ganas de matar a todo el que se te ponga en frente! ¡Híjole! ¡Ya me vio! Y creo que es el de la trompetita No es por nada Pero creo que el que me vio es el de la trompetita A ver Pasemos por aquel lado Tranquilo Tú tranquilo En serio que Esta misión me está llenando de adrenalina ¿Eh? No tienen una idea No tienen una idea Estoy sacando al cavernícola que llevo dentro Esa cosa aquí tengo que hacer La tengo que robar Pero Tiger ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Tiger! ¡Se lo echa! ¡Se lo echa! Y creo que es el último ¡Era el último! ¡Vaya! Se murieron todos Todos sucumbieron ante los colmillos de Tiger Yo en realidad no tuve que hacer gran esfuerzo La verdad Todo el mérito de esta misión se lo merece Tiger Ahora el único problema que tengo es ¿Cómo carajos voy a subir aquí? A ver Creo que tengo que pasarme de este lado Subir por esta Por estas lianas Y luego voy a tener que columpiarme Hacia el otro sitio Donde está la máscara O la cosa esa como se ¡Uh! Creo que por aquí Podría ser el lugar A ver ¡Enciéndete sésamo! ¡Quémate sésamo! ¡Quémate sésamo! ¡Bien! Una vez que quemamos esas cosas Hay algo ahí escondido definitivamente No sé que sea Pero ¿Qué? ¿Esto cómo se quema? ¡Oh! Se quema de un guadañazo Digo de De un garrotazo ¡Cúrate! Anda Quítate esa flecha No seas cobarde Pásale Tranquilo Tranquilo Aquí hay unas piedras de los Isila Supongo que han de ser importantes Pero ahorita no me importan demasiado La máscara La máscara está más para allá Y ya no hay enemigos ¡En serio! Ya los extinguió A todos El Tiger Bien hecho Amigo mío De veras que me gusta Traer a Tiger conmigo Porque es rápido Va Mata Y regresa Victorioso el señor Ahora sí Robamos la máscara de Krati Y creo que eso sería todo ¿No? Mira el pobre tipo Hasta que va aquí tirado Es el del cuerno Este tipo es el del cuerno Me robo la máscara Tomar la máscara Mira Te pertenece Krati ¿Qué dijo? ¿Insulta a la hija del sol? Suxli Te consumirá Suxli Te consumirá Pues Que lo intente si quiere Niño del fuego Hijo de las cenizas ¿Quién dijo eso? Krati Ah, me escondí Nadie me vio Pensé que me habían visto Pero en realidad no me vieron ¿Dónde está Krati? ¿Dónde? ¿Dónde está Krati? Pues me la robé Ya, cállate Me la robé ¿Por qué? ¿Algún problema? Si quieres Nos salimos Y lo arreglamos afuera Tú nada más me avisas Uf Me está olfateando Tiene un olfato de perro Esta tipa Winja Arderás Por tocar Krati Sí, lo que digas Sí, lo que tú digas A ver, a qué hora se largan Y me dejan escaparme A gusto, eh Ya la podría matar allí Podría jalarla Y ya, con eso Ya se fueron Creo No sé Hola No, ahí hay un tipo Con una lanza Me van a jalar de las greñas Casi estoy seguro Ahí Justo en ese momento Me jalan de las greñas Justo ahí Justo ahí No, de hecho no De hecho ¿Serán capaces de dejarme aquí en medio de todos estos tipos? A ver Matamos a este Matamos a aquel otro Ande Se acabó Uf Uf Nadie me vio, ¿verdad? Nadie vio nada Tiger, tú puedes, amigo mío Muerte por bestia Bien Bien, señor Tiger Ahora vamos a sacar el garrotote este Vamos a llegar Y vamos a darle Uno Así Se acabó No, 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 no Espérate Come, come, come Anda, rápido Tienes que tragar Si no te me matan Y no quiero que te me maten Estos ya quedaron eliminados Aquí van a aparecer unos Definitivamente Ahí vienen, íralos Ahí vienen ¿Quién me ve? ¿Quién me está viendo? ¿Quién es el que me está viendo? Ni siquiera sé A ver Se muere Saquemos el arco Y tengo que venir de este lado Tiger Pues si quieres echártelo Échatelo Pero yo te diría mejor que te vengas Vente, Tiger Ven aquí Que te mueres Híjole Le quedó nada para morirse a Tiger Tiger ¿Dónde estás? A ver Que vengas No entiendes Este De veras Gato desobediente Ven aquí Come Come Que no tengo dinero Digo, comida Dinero No tengo comida para darle Ahí está Ya lo alimenté Y ahora tengo que salir corriendo por allá Híjole Creo que ni siquiera tenía que pelear con esos tipos No sé para qué le hice al Mickey Vamos Brincale, Winja Bien, tú sí sabes Esos brincos de Winja Ven Tiger Chíflale Sí, chíflale para que todos te escuchen y te maten Uf No Nadie Estuvo a punto Estuvo a punto Pero no se le hizo En la cabeza Muerto Se acabó Ahora Nadie lo vio Nadie vio que se murió su amigo Qué bueno Qué bueno porque si no también se los cargaba a ustedes Ahora recupero mi flecha Soy tacaño Me gusta ahorrar flechas Esto lo puedo romper Alguien me vio ¿Quién me vio? No sé quién me vio Pero Tiger Es todo tuyo Quien sea que me haya visto Tiger Es todo tuyo Te lo dejo Tengo la mochila llena Así que no puedo Come Tiger O ve por el que está allá Bien Mientras ellos se distraen Tratando de matarme a mí Yo Le doy de comer a Tiger Vámonos Subimos Por estas escaleras Que me llevan a ningún lado Tengo que seguir avanzando Por acá Con el garrote listo Por si alguien se asoma Por si alguien Llega a asomar la jeta Como por ejemplo Esos Mira Ahí hay uno Ahí hay otro Uf Nadie me vio Nadie No, no, no No se les hace No se les hace A ver Mueres Y Bueno Ya con ese muerto Es más que suficiente En realidad Ahora sacamos esta Sacamos garrote Recuperamos mi lanza Bien Todo está saliendo Como lo planee Exactamente Como lo he planeado Todo sale Salimos de aquí No, todavía es más adelante Pero por qué Pero ¿Cómo hacen estas cuevas Tan largas? ¿Cómo se encontraron Una cueva tan grande Estos tipos? A ver Caminale Uf Tiger, Tiger Échatelo Todo tuyo, Tiger Tigri Si es un tigri Mátalo, Tiger Bien Ahora Yo me encargo de este No le di Bueno, si le di Pero no se murió Ahora si está muerto Ahora si está muerto Y no la cuenta Vámonos, Tiger Aquí van a llegar Un montón de tipos Ya los vi en el mapa Ya los vi en el mapa No, Tiger No hagas eso Ven para acá Voy a sacar la lanza Ese tipo necesita una lanza Para morirse Toma Híjole Tiger Que vengas Carajo ¿Por qué no hace caso Este animal? Ven Mira Nada más Que conste que yo le estoy hablando Al desgraciado Y no viene Ven para acá Tiger Por última vez Por última vez Ven aquí Ya Hazme caso Hazme caso Recupero Recupero mi lanza Una lanza Otra lanza Tigre Ay, este señor Este señor Tiger De veras que no hace caso ¿Rompo esto? ¿O qué? ¿O cómo? ¿Cómo? ¿Cómo procede aquí, señor? ¿Cómo procede aquí? Llegar con este Darle un garrotazo Y luego darle otro más Y Tiger Como siempre Desobediente el señor Ven, come Come Anda No lo han matado De puro milagro A Tiger, eh No lo han matado Nada más De puro milagro Uf Este sí me va a alcanzar A meter un lanzazo Antes de que Ah, nada Nada Me equivoqué En mis cálculos En mis cálculos renales Ahora Vamos Ah Por aquí Veo que aquí hay uno En el mapa Pero en realidad No lo veo A ver ¿Es brincar por acá? Mmm No entiendo Ah, ya lo vi El tipo, mira Lo mato Sí lo mato, eh Me cae Que sí No Es de los que tienen escudote Así que Con uno de esos No se muere Pero con Seis Ocho Ahí está ¿Vieron cuánta cantidad De flechas Necesitó para morirse? Ahora sí Vamos hacia acá Este es el camino correcto Estoy seguro Estoy seguro De que voy por buen camino Sacamos el garrotote El garrotote ¡Ándale! Rompecolas Garrotote Rompecolas ¡Listo! ¿Y esta ya es la salida? Gracias Por fin Me escapé ¡Bien hecho, Tiger! Grito de victoria Y me van a teletransportar A la DEA ¡Krati, Krati, Krati! Trofeo de oro Me acaban de dar Ah, qué cosas, eh Esta misión Sí me llenó de adrenalina Pero como no saben Pero como no saben Woga puede mejorar Tus habilidades de creación De no sé qué tantas Vregaderas El comandante Isila Roshani defiende El temible ¡Ah, es cierto! Me falta una fortaleza De los Isila Y supongo que ahí También me voy a topar A un comandante Que a fin de cuentas Voy a traerlo a vivir A mi aldea Y se hará mi amigo Y será mi gato fiel Por siempre Ya llegué, Michamis ¿Traes? Sí, sí, traigo La máscara de Krati, Michamis Para ti Krati 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 ¿Qué le vas a hacer? No me digas que la vas a romper, eh Ah, no Pues sí, eso es mejor Batar y teme a Krati Pronto temera, señor de las bestias ¡Qué buena orinada le echaste, Michamis! Bien por ti Ese Michamis Ese Michamán A ver Primero le echa orines Luego le echa tierra Y luego se la va a poner seguramente Lleva la máscara Se Krati Aterroriza A hija del sol Ok Ok Después yo matara a Batari Primero Tú necesitar poder de bestias Grandes Úsalo para atacar Templo de Batari Ok Calmado, calmado Relájese, Michamis Relájese Que estamos chupando a gusto ¡Pakar! Vas a gritar a hija del sol La voy a hacer gritar Vas a ver Cómo la voy a hacer gritar A mi manera Pero la voy a hacer gritar Vas a ver Ahora qué tengo que hacer ¡Oh! Tierra natal de Isila Ya puedo conquistarla Voy a conquistar Este La El fuerte del gritador de fuego Y después supongo Que voy a conquistar esto Tierra natal de Udam Y luego voy a conquistar La tierra natal de Isila No sé Eso es lo que tengo ahorita Por lo pronto En mis planes Aquí al parecer Tengo otra misión ya disponible Ah, no Mi misión disponible Que tengo en realidad Es hogar de Batari Primero prepararme Luego atacar Sí, sí, sí Claro Claro, Takar Tú eres inteligente Primero te preparas Después atacas Muy bien Muy bien planeado eso Vamos a ir a la cueva En la que vive El loco este Del tumor cerebral ¿Cómo se llama? Da Para mejorar su cabaña Y que me desbloqueen Las siguientes mis Mes Mes De edad Mira, lo bien contento Estrenando su casa ¿Qué onda mi da? ¿Le gusta su casa o no? ¿A poco no soy todo un arquitecto? Ja, ja Hasta el De mamuda Arriba Arriba de su casa Y todo chido Chosa de edad Mejora ¿Está sonando mi celular? A ver, permítanme Ok, ya estoy de regreso Chosa de edad Mejora Recompensas Continuar la historia de edad Aceptar Y con eso Ya podría preguntarle ¿Qué es lo que más necesita? Pero resulta que la llamada Me obliga A que tengo que salir Ahorita En estos momentos Así que Será para el episodio Que viene Este lo tengo que terminar En estos momentos Lo lamento mucho Pero así es Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido En frente de la casa Del chamis Y nos vemos La próxima Grito de victoria Mi chamis Tenemos la Máscara de Krati Nos vemos la próxima Chau ¿Qué es esto Que tienes colgado aquí? A ver Máscara de Krati Máscara de Krati